Con tus dudas y problemas nunca puedes ser feliz No me crees, no comprendes que tan solo soy de ti Que tus dudas y problemas, mis engaños y demás Son tan solo pensamientos, no son nunca realidad Te atormentas sin motivo, sin tener una razón Dices cosas sin sentido, ya no tienes ilusión Tus problemas lo sé, en tu mente solo están Con tus cosas yo no puedo, no me dejas ser feliz Tengo miedo de ofenderte, si me atrevo a sonreír Mientras tanto yo no vivo, esto ya no puede ser Mis verdades son mentiras y la luz, obscuridad Te atormentas sin motivo, sin tener una razón Dices cosas sin sentido, ya no tienes ilusión Tus problemas yo lo sé En tu mente solo están Yo no puedo comprenderte, yo no sé qué voy a hacer No es bastante con quererte, si no quieres entender Si supiera qué pasó, por qué sientes tan rincón Convencerte yo pudiera, de lo cierto de mi amor Te atormentas sin motivo, sin tener una razón Dices cosas sin sentido, ya no tienes ilusión Tú bien sabes que te quiero, que te he dado el corazón Tus problemas bien lo sabes, en tu mente solo están Con tus dudas y problemas, nunca puedes ser feliz No me crees, no comprendes, no me crees, no comprendes Que tan solo soy de ti, tus problemas bien lo sé No son nunca realidad, en tu mente solo están Te atormentas sin derivatives, no te preguntes ¡Suscríbete al canal!